No entiendo la coherencia, o más bien incoherencia, de hablar de dignificar a médicos y enfermeros en el Proyecto Partido de Reforma a la Salud y simultáneamente proponer un borrador de decreto manual tarifario que pauperiza la medicina y desincentiva totalmente la búsqueda de la calidad en la prestación del servicio médico y el manejo de enfermedades de alta complejidad. Urgente mensaje del ex ministro José Manuel Restrepo Abondano. Esto no solo significará deteriorar la calidad en la prestación del servicio, sino que tristemente abre una brecha de inequidad con quienes sí podrán acceder a un servicio de calidad pagando sumas adicionales a través de seguros o programas prepagados. Esto no es nada distinto que destruir desde lo construido y en este caso afectando la salud y la buena y más actualizada prestación del servicio médico. Mala noticia.